Por favor, por favor, ya, ya, por favor Güey, es Craven, güey, es Craven, es Craven Es Craven, güey Es Craven, güey, no mames Sí, esos guantes, güey No, sí, es Craven, carajo Güey, tiene el collar, güey Tiene el collar, güey, tiene el perro collar, güey No mames, sí es, güey, vete a la chingada Banda, sí es, güey, sí es, sí es Oh, la verga, güey Güey, no mames Güey Oh, güey Oh, 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 oh No No mames No mames No mames, su chaleco, güey Está muy deliciosa No mames, no mames Es lo que Son las frases del primer tráiler, güey Eh, verga, güey, verga, güey, verga Son el Spider-Man No, o Venom Black Cat Probler, qué Juan, no Gray, Thomp seizedec himen, güey Spiderman Güey, queens No mames Se extendería a queens, güey ¿Me vuelve? ¡Oh! ¡Banda! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, güey! ¡Güey, Queens! ¡Güey, Queens! ¡Banda! Y esto es gameplay, ¿eh? O sea, esto es del motor del juego ¡Oh! ¡No, güey! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Banda! ¡No mames! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Hijos de su otra causa! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡No mames! No, no, no! ¡Mam! ¡Hijo de perros! ¡Está bien vergas! ¡Puto traje, güey! ¡No, no, no, no! ¡Está bien traje, güey! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Güey! ¡Va a cambiar a Miles! ¡No! ¡Güey! ¡Banda! ¡Banda! ¡No! ¡No! ¡Güey! ¡Se ve bien hermoso! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Güey! ¡Tiene sus alas! ¡Tiene sus alas! ¡Miren el Spider Emilio! ¡Güey! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Eh! Esas madres eran una habilidad descartada del uno, güey, los weblines Güey, qué convenientes van a ser esas madres Sí, muy cabrón, ¿eh? ¡Oh, güey! Eliminaciones dobles, qué bello ¡Ea! ¡Uf! ¡Los rayos azules, güey! ¡Oh, cabrón! ¡Qué mal! ¡Está roto, güey! ¡No más! ¡No más! ¡No más! Güey, hay unas garras ¡Es el lagarto, güey! ¡No mames! ¡No más! ¡Sí! ¡Es el lagarto! ¡Vete a la verga, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Sí es el lagarto, güey! ¡Sí es el lagarto, güey! ¡Es el lagarto, güey! ¡Sí es el lagarto, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡La puta iluminación! ¡La perra iluminación! ¡Es una verga, güey! ¡Qué perro desmadre va a hacer Craven en esa puta ciudad, güey! ¡Mira las cosas mutiladas ahí, güey! ¡Está cabrón, güey! ¡Wey! ¡Lo escuchas, cabrón! ¡Oh! ¡Mudó piel, güey! ¡Es ganky, ¿no es el que está en el drone? ¡No tendría sentido! ¿Qué es eso, güey? ¡Ah, es Peter, güey! ¡No se puede pitar! ¡No mames! ¡Ve ese traje, güey! ¡Está muy cabrón! ¡Y se mueve, güey! ¡Ve cómo se mueven los detalles, güey! ¡Mister, Spider-Man! ¡¿Qué decirte? ¡Pero el date no es completo! ¡Ok! ¡Creo que tengo un lock! ¡Ganky! ¡Es ganky! ¡Ahí va, güey! ¡Ahí va! ¡Ve ese traje, güey! ¡Verga, güey! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Ve ese! ¡Oh, fuck! ¡Oh! ¡Güey, déjanos verlo, déjanos verlo, déjanos verlo, déjanos verlo! ¡Ay, cabrón! ¡Está gigantesco, güey! ¡Oh! ¡Es gud! ¡Ve cómo estás! ¡Güey! ¡Güey! ¡Dijo que Harry está muerto! ¿Qué? ¡Dijo Harry's die! ¡Oh, la mierda! ¡Esto es realmente, realmente emocionante! ¡Hazlo caliente, güey! ¡Cuidado por esos drones! ¡No te preocupes! ¡Eso es que soy un amigo! ¡Mame! ¡Oh, Dios mío! ¡Se me están chingando toda la rin! ¡Güey, qué es esto! ¡Ahí está el cabrón! ¡Güey, ahí va el lagarto, güey! ¡Aquí no pasa nada, güey! ¡Es un río, nada más! ¡El soundtrack, cabrón! ¡Uy, a ver el balanceo con el de Peter, güey! ¡Las telarañas! ¡Las telarañas son negras, güey! ¡Pues parece que Peter tiene las mismas animaciones, güey! ¡Ah, bueno, esa es nueva! ¡Oh, ojo! ¡Él también vuela! ¡No, están planeados, güey! ¡Hala! ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡El Spider-Man tiene las defensas! ¡Hala, mierda, güey! ¡Qué perro está el simbionte, güey! ¡Sí, güey! ¡No, mami! ¡Lo van a atrapar, güey! ¡Van a atrapar! ¡Oh, ya! ¡Se van a encontrar ahí con el lagarto, güey! ¡Ahí va a estar el lagarto, güey! ¡Sácatela, güey! ¡Wey! ¡Por favor, que traiga fecha, güey! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va el lagarto, güey! ¡No lo van a atrapar! ¡Hala, mierda, gigantisco, güey! ¡Está perro gigantisco, güey! ¡Oh, no, mami! ¡No lo van a atrapar! ¡Oh, no, mami! ¿Qué es eso, cabrón? Ahí va, ahí va Peter V No hombre, eso es Spider-man. Ve a Peter, wey Que pedo Oh no Se escapó de Lagarta, wey ¿Qué pedo? ¿Viste como lo aventó? Sí. Sí le está como alterando la personalidad, ¿no? Hasta Miles se dio cuenta, así como, ¿qué pedo? Me salvé el tránsito. Vamos, hermano, antes de llegar a lo más lejos. No. Es mío. ¿Estás seguro? Sí, así lo doy. Bueno. Um, no está normalmente así, ¿verdad? No. ¡Está cambiando, pinter! Gracias. ¡Gracias, güey! ¡Gracias! ¡2007 regresas a mí, güey! ¡Fecha, fecha, fecha, fecha! ¡Ah, te detienes fall, güey! ¡Ah, ya! ¡Ya con eso, güey! ¡Ya con eso, güey! ¡Ah, no mames! ¡Ya con eso, güey! ¡Ya con eso! ¡No mames! ¡Wey! Y me espanté porque yo pensé que solo iban a enseñar... No, no sé, güey. Pensé que solo iban a enseñar el... Lo de Craven, güey. Dije, no mames, ya valió verga, güey. Pero qué rico, güey. ¡Qué rico! ¡Ah, no mames! ¡No mames, güey! ¡Me duele hasta la cabeza!